Estamos en el torreón del Palacio de Cibeles en Madrid. Aquí se celebra hoy la jornada, unas jornadas internacionales sobre prostitución y trata de mujeres. Y hoy hablamos de las mujeres explotadas con fines sexuales. Empezamos a esta hora con una protagonista, con una superviviente. Sonia Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días para todas y todos. No nos gusta hablar de víctimas solo, sino de supervivientes de la trata como tú. Eres una superviviente, pasaste por esta experiencia terrible cuando eras muy joven, con 17 años. Sí, en realidad mi historia es igual que la de muchas mujeres empobrecidas del mundo que caemos en el tráfico de personas con fines de explotación sexual buscando trabajo. Tú tenías 17 años, buscabas trabajo en Argentina. En Argentina, sí, a los 16 años. Yo solo dejé la escuela secundaria a mi tercer año buscando trabajo por estar harta de comer cada tres días. Y me fui a la gran ciudad que es Capital Federal y nada, también fui explotada laboralmente. Y como yo migré para progresar, mira qué palabra bonito, progresar, pedí aumento y como era menor de edad, estaba... ¿Trabajabas como empleada doméstica? En cama adentro. Ajá. Interna, viviendo. Claro. Solo tenía medio domingo por la tarde para descansar. Me levantaba a las cinco de la mañana, me acostaba a la una de la madrugada. Yo pedí aumento, no me lo quisieron dar. Entonces yo le dije así como que soy bien atrevida. Le he dicho, bueno, búsquese otra. Y sabes una cosa, nunca pensé en ese momento en el lugar donde estaba, que estaba a 1.600 kilómetros de la casa de mis padres, que no conocía a nadie, que hacía seis meses que estaba en una gran ciudad con mis 16 años. Y estos patrones ricos a los 15 días tenían una chica paraguaya, de mi misma edad, pagándole exactamente la misma miseria que yo. Y tú te viste en la calle con 16 años. Viviendo en una plaza. Y querías progresar. Quería progresar como todas y todos, digo, ¿no? ¿Sabes algo que yo siempre cuento? Que aún en mis 16 años, en esa gran pobreza que viví en Argentina, yo no sabía que existía la prostitución, no sabía que existían los hombres que iban de putas, no sabía que existían las putas, no sabía que existían los chulos, no sabía nada de eso. Y después de arrastrarte, pasar hambre, coger mugre. A devolver la basura para comer. De repente, una mujer en un banco te dice una frase... En una plaza. En una plaza que no se te ha olvidado nunca. Absolutamente. Porque yo te digo que cuando vos vives en la calle, al tercer día eres mugre y ya nadie te da trabajo. Entonces, yo le contesto, soy Sonia Sánchez, toda esta cosa, y me dio algo para que me duche. Me duché, volví a la plaza, y le pregunté, ¿y ahora qué hago? Y en mi puta vida, me voy a olvidar lo que me ha dicho esta mujer, nada, los hombres van a hacer todo. Dicho y hecho, los varones me hicieron la puta de todas y de todos. Pero quiero decir que estos varones, y el primer varón prostituyente que me hizo la puta de todas y de todos, fue con la complicidad del Estado argentino. Y de eso se tiene que hacer cargo todos nuestros gobernantes, de que si existe una mujer traficada para la explotación sexual, esa puta es el resultado de las políticas públicas de todos los gobernantes en este mundo. Y con 17 años dices, no puedo más, quiero llevar otra vida. Y ves una oferta de trabajo, se busca camarera. Y dices, me voy donde sea con tal de salir de esto. Y cuando llegas, no era para camarera, ¿no? No, era cuando me sacan los documentos. Era la primera vez que subí a un avión al sur de Argentina, que todavía es rico. Santa Cruz, una de las provincias más prostibularias que existe en Argentina, y que todavía hoy sigue recibiendo muchas mujeres traficadas. Me dice la dueña de este traficante, que hoy es multimillonario y no va a preso. Me dice, no vas a ser camarera, Sonia, vas a ser la puta de todos. Y ahí quedé seis meses. No sabía lo que era el sol, no sabía nada de eso. Explícale a la gente por qué no llamas a tu familia, por qué no te vas a la policía, por qué no denuncias, por qué estás ahí ese tiempo secuestrada y convertida en un objeto. Porque cuando te introducen, por ejemplo, en un prostíbulo, lo primero que te invade es mucho el miedo. Primero porque te hacen violaciones masivas. Violaciones masivas estoy hablando, ¿no? De dos, tres varones que van de puta. De 25 varones que han pasado por todo mi cuerpo. Y por eso hablo de sobreviviente. En una sola noche. En una sola puta noche. Y eso es lo que hacen para quebrar tu identidad. Y eso lo padecí yo. Digo, yo llegué un día lunes y al viernes era, ¿sabes cómo le llamaban los varones? Bautismo. ¿Cómo diablo no vas a quebrar tu resistencia cuando 25 hombres más de tres veces pasaron por tu cuerpo? ¡Wow! Eso es trabajo, no eso es violencia. ¿Puedes vos decir después que uno elige con absoluta libertad que cualquier varón venga y te penetre anal, vaginal y bucal las veces que se le antojen las pelotas? Ya ven que Sonia pertenece a la estirpe que es capaz de convertir el dolor, la tragedia en energía positiva, en energía que pretende cambiar el mundo. Que su experiencia le sirva a otras. Ha escrito un libro que se titula Ninguna mujer nace para puta. Utiliza la palabra puta con mucha frecuencia porque dices que es terapéutico para ti. Saber qué era exactamente lo que hacías para salir de ahí. Es que yo trabajo mucho con el lenguaje. El lenguaje también son palabras que te encierran, como la de trabajo sexual. La palabra trabajo sexual, dice la palabra trabajo, te dignifica. Entonces, esa palabra o esa identidad de trabajo sexual es un corsé para las putas, para sostenerla erguida frente a tanta violencia. Y yo la deconstruyo. Por eso a mí me gusta nombrar las cosas por su verdadero nombre. Me parece que es una mujer muy valiente, que ha transformado, como decía, en energía positiva una historia que da para varias jornadas internacionales. Sonia, que vive la vida con libertad y dignidad, que habla francamente, que tiene un hijo. Sí, y que lo estoy criando como un varón feminista. Como un varón feminista. ¿Cómo se sale de donde tú estuviste? Primero, diciendo basta, que no es fácil. Devolviendo la vergüenza y el dolor que nos han introducido los varones que van de puta. Y devolviéndoselo a nuestros gobernantes. Yo digo que nuestros gobernantes, cuando vos estabas preguntando qué se le exige a los políticos. Yo como mujer sobreviviente de la prostitución y la trata de personas, a los políticos, a mis gobernantes, les digo que legislen restitución de derechos. Porque la prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo, ni un servicio. La prostitución es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales en nosotras las mujeres. En especial las mujeres, en las niñas y los niños. Entonces, yo le exijo a nuestro gobernante restitución de derechos. Y en eso apoyo esta cosa de la igualdad, que es una gran lucha en la que estamos llevando adelante las mujeres. Que trabajen para poder terminar con el tema de la violencia. La prostitución es la violencia más antigua que sufrimos. ¿Cuántos años han pasado desde que saliste de allí? Muchísimos. Yo hoy tengo 50 años mal y hoy muy bien vividos. Y fui explotada sexualmente y traficada, más de seis. Y todavía me sigo reconstruyendo como mujer. Y te cuesta recortar aquello, me decías. Aparecen ahora imágenes que han estado ocultas en mi cabeza. De hecho, mira, tengo 50 y a los 48 años entré en un ataque de pánico. Y recién me están apareciendo todos los traslados que he tenido en mi vida. Las violaciones masivas que he sufrido.